¿Qué es la unión colegiada del notariado colombiano? Sea lo primero agradecer a la Unión Colegiada del Notariado Colombiano por la amable invitación a que una persona que ejerció el cargo de notario en la ciudad de Bogotá por más de 18 años y que desde entonces se ha mantenido en la solidaridad y en el apoyo a esta actividad por 13 años más, tenga la oportunidad de volver a verlos a todos ustedes y de compartir este momento histórico en que el notariado colombiano está haciendo una afortunada evolución y una ratificación de sus valores y principios. Lo que se ha dicho acá me parece que ha sido más que suficiente dentro del análisis y la buena crítica al ejercicio de la función notarial. Quiero destacar las palabras del señor vicefiscal quien de una manera clara, profesional, contundente y liberal mantuvo levantada como en una bandera que ondea en el viento la actitud del notario y el camino de su responsabilidad. Yo voy a referirme con brevedad a la responsabilidad contractual y a la responsabilidad extracontractual o aquiliana de manera breve en virtud de que también la obra es avanzada y creo que es bueno no alargar más académicamente esta reunión. La responsabilidad del notario por los daños y perjuicios causados a los usuarios del servicio por culpa o dolo del mismo ha sido determinada en el decreto 960 del 70 como una especial connotación en razón al factor de confianza de que es objeto el notario por los usuarios por la consideración social de su pulcritud inmaculada por ser poseedor de la fe pública o de la fe notarial circunstancia que en términos generales ofrece plena seguridad para el usuario. Quiero destacar porque me parece muy importante la cita de la frase de un gran maestro del notariado colombiano como fue Emanuel Cubidis Romero cuando dijo que está muy generalizado entre los autores el concepto de fe pública en el sentido de concluir que se trata de una presunción de verdad con que las necesidades de carácter jurídico o del orden social amparan las manifestaciones de ciertos funcionarios autorizados por la ley para testimoniar con verdad y certeza. Se certifica así la fe pública con un poder del Estado ejercido por sus agentes o representantes en las distintas funciones que le competen o delegado por él con autoridad. Generalmente se incluye la llamada fe notarial como una forma o especie de la fe pública de manera que se identifica con ella y su calificación solo aparece justificada para indicar que la ejerce el notario a diferencia de la judicial que ejerce la jurisdicción, la ejecutiva que ejerce el gobierno y la legislativa que ejercen los parlamentos. Así, quiero relevar también la conclusión del maestro Cubides Romero cuando dice, abro comillas, la fe pública es una manifestación del poder público o soberanía interna del Estado que se manifiesta en el ejercicio de las tres funciones ya clásicas. Se confunde con el calificativo público, con estatal o pertinente al Estado y por ende ajeno al sentido particular o de privado. La fe notarial coincide con la fe pública general en los efectos señalados anteriormente porque imprime autenticidad a la escritura pública señalándole como autores de las declaraciones a quienes ante el notario las emiten y porque de este documento auténtico surgen relaciones jurídicas que vinculan a los declarantes. Pero es evidente que la causa que genera equivalentes efectos en los dos casos es distinta. La diferencia entre las dos especies aún subsiste en cuanto al instrumento público expresa un contenido de declaración oficial mientras que el notarial recoge declaraciones privadas. Cierro comillas. Por ello, concluyendo sobre la responsabilidad del notario por los daños y perjuicios que ocasione a los usuarios en el ejercicio de sus funciones que debe concretarse en la reparación del daño y su consiguiente indemnización para que sean reales y objetivas estas consecuencias, es preciso destacar la idea de conciencia pública, de credibilidad y de seguridad jurídica que rodea la misión notarial y que no debe disminuir en el transcurso del tiempo, así cambien las personas que la ejercen, se mantenga incólume la institución y esté rodeado el notario del convencimiento general sobre su estatura moral, jurídica y la alta consideración pública de los valores y principios que enmarcan su actitud fedataria. Considerando que la responsabilidad derivada de la culpa aquiliana o extracontractual que regula actividades no derivadas de un acuerdo de voluntades pero amparadas por la ley y las que surgen de un contrato deben ser parte de las obligaciones del notario, son fuente de responsabilidad civil especialmente y de las demás a que hemos hecho mención, siempre y cuando naturalmente se desprendan del ejercicio de sus funciones tanto por acción como por omisión. Otra, pero no menos importante es la responsabilidad del notario que sufre desviaciones en su conducta cuando se aparta de ser intérprete y custodio del derecho para situarse de manera provecta al lado al lado de las partes que ante él comparecen para realizar negocios jurídicos que se producen a partir de su autonomía privada o en general de sus intereses financieros rompe el equilibrio funcional y se diluye en la parcialidad. Acá y por esta denigrante conducta surge la responsabilidad penal de consuno con la civil la disciplinaria y demás características afines y concomitantes. Por supuesto que igual responsabilidad se deduce por la violación de las previsiones sobre la nulidad de la escritura a que se refiere al artículo 99 del decreto 960 de 1970 o de las conductas señaladas en el artículo 196 de la misma norma resaltamos el compromiso del notario frente a la regularidad formal de los actos que autoriza puesto que es el legislador quien determinó el alcance de su conducta. En efecto es sabido que él no es responsable de la creación del acto que frente a él se construye como que no es parte interviniente en tal proceso como tampoco de la veracidad de sus declaraciones de los interesados pues son tales quienes expresan quienes expresan su interés contractual ante el notario quien solamente es fedatario de la circunstancia ante él desplegada testigo calificado del acto de la misma manera por lo tanto el notario no responde de la capacidad de las partes que ante él comparecieron o de su aptitud legal pues tales aspectos escapan a su percepción natural a no ser que llegue a la convicción de la presencia de la nulidad absoluta bien sea por verificación personal expresa del compareciente o que el acto esté expresamente prohibido por la ley en estos eventos su responsabilidad por inadvertencias indecisiones o falta de juicio salta a la vista y está obligado a las reparaciones e indemnizaciones pertinentes además de la investigación disciplinaria que según la gravedad de la falta comprobada lo puede llevar a la separación del ejercicio notarial y aún más la actitud del notario su investidura imagen histórica de su misión la confianza que tradicionalmente ha sido uno de los elementos que lo han colocado en un pedestal puede entrar en deterioro cuando defrauda los merecimientos de que está rodeado y lesiona un patrimonio espiritual que por centurias ha sido factor de seguridad jurídica y de tranquilidad ciudadana al atentar contra la majestad dignidad y eficacia del servicio la moral la ética el decoro la razón el buen juicio han de correr parejas con el conocimiento y ejercicio del derecho por el notario más aún en un momento en que la teoría del derecho se está fortaleciendo con las ideas morales la idea de buena fe ya destacada en el derecho romano tuvo un gran impulso en el código francés y en la influencia proyectada hacia las legislaciones americanas a punto de que ahora domina en todas las teorías de las obligaciones condena el convenio inmoral por su objeto o por su causa reprime el fraude regla la ejecución del contrato la lesión en los contratos el amparo del justo precio reprime el abuso del derecho prohíbe el enriquecimiento injusto la culpa obliga a su reparación establece la obligación de socorro entre los cónyuges la investigación de la paternidad natural la organización de la protección de la niñez la protección del trabajador del descanso dominical la lucha contra las malas costumbres la protección de los débiles el abuso de la libertad contractual en el contrato de adhesión etcétera hechos de carácter moral que han enriquecido a la norma positiva que deben ser tenidos en cuenta por el notario así su responsabilidad frente al contrato que ante él se realiza es formal dentro del criterio de que está al servicio del derecho y no de los intereses de las partes también gravita sobre el notario la responsabilidad de vigilar por el adecuado ejercicio de su misión fedataria observar el funcionamiento de la notaría de la actitud de sus empleados frente a los usuarios de las eventuales fallas del servicio de la debida regulación contractual con sus colaboradores de su compromiso laboral respecto de terceros y de un ambiente de seguridad social en el más digno sentido de la expresión particularmente a mí dentro de las causales que tiene establecido el decreto 960 cuando habla de la responsabilidad notarial a mí me llama mucho la atención la siguiente expresión los notarios son autónomos en el ejercicio de sus funciones y responsables conforme a la ley esta frase a mí me parece capital notario autónomo en el ejercicio de sus funciones para decir persona particular privada que prestando servicios públicos no tiene jerarquías sobre él la autonomía del notario comienza en su carácter de profesional del derecho en el sentido de la libertad en la expresión del convencimiento de sus deberes y en la actitud de saber orientar su inteligencia frente a la prestación del servicio desde luego con un criterio de autonomía regulado por la ley vale decir que el notario entonces eleva la majestad de su función a un pedestal en el cual se coloca por encima de la actitud de los contratantes los orienta les observa les reflexiona les aconseja con un criterio absoluto de imparcialidad y de sapiencia partimos de la base de que el notario en esa actitud se convierte entonces en vigilante del contrato en persona que es garante justamente del ejercicio de la libertad contractual y que después permite que luego de todas las reflexiones que se hagan y de las críticas constructivas frente a la libertad contractual él venga a darle la pureza que constituye el hecho de hacer la garantía del ejercicio de esa libertad contractual y dentro de ese marco de autonomía de el jurista que debe saber con conciencia cuál es el sentido de su misión finalmente el notario tiene una clara responsabilidad social con la preservación de la institución con la importancia de su misión como lo dijera la doctora María Inés en la conservación del instrumento de donde se compendia la contratación privada de sus cambiantes modalidades de la competencia de la utilidad del notario como factor de seguridad jurídica en los actos de su competencia en la necesidad de vigilar las variables que se presentan con la globalización en el campo del régimen de contratación privada en la expansión de la política de mercados que plantea iniciativas diferentes a las tradicionales es preciso que el notario colombiano se percate de las novedades de una era electrónica cibernética en la que al imperio de las tecnologías de punta surgen concepciones que deben ser analizadas por el derecho e incorporarse como medio de seguridad jurídica a las nuevas circunstancias contemporáneas y en ellas debe siempre estar inmerso el notario como garante y asegurador de la libre expresión de la voluntad contractual un conjunto de claves de mecanismos que ofrezcan la seguridad requerida en estos tiempos de cambio de huellas digitales de firmas electrónicas de identificación biométrica de documentos suscritos en varios lugares del mundo al mismo instante o de manera concurrente y sucesiva y que expanden el reducido cerco tradicional del ejercicio de los círculos notariales en fin tengo la seguridad por haber sido parte del corazón del notariado colombiano y porque también creo que en el propio notariado colombiano está mi propio corazón que el notario colombiano debe preservar los valores los hitos y legados de la historia pero adaptándose al cambio que la velocidad y las urgencias del momento plantean y en un escenario que puede parecer alucinado que no por ello deja de ser también el del nuevo notario el notario del futuro ese futuro que está comenzando ya que ya es el futuro muchas gracias gracias ¡Gracias!